Por los antioxidantes que contiene, su valor nutricional se compara al de la uva roja o el arándano azul. Le hablamos del jugo de Mura, una bebida que forma parte del estudio del Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos, CITA, de la Universidad de Costa Rica, con el apoyo del Centro Internacional de Cooperación en Investigación Agronómica para el Desarrollo de Francia, desde el 2001. Este jugo de Mura es diferente a los que se comercializan en el mercado, porque se le aplica una tecnología de membranas, que conserva el sabor de la fruta fresca, sus nutrientes y los microorganismos, sin la necesidad de pasteurizar o añadir preservantes. La microfiltración permite filtrar utilizando unas membranas con un diámetro de poro muy, muy pequeño, estamos hablando de 0.2 micras, lo que hace posible que los microorganismos queden retenidos. Entonces obtenemos una bebida que, con un envasado ultralimpio, se puede mantener a temperatura ambiente, sin contener microorganismos que puedan dañar la salud. La bebida de Mura tiene un impacto positivo en la salud. Los investigadores del CITA realizaron un estudio con el Instituto de Investigaciones Farmacéuticas de la UCR, y los resultados mostraron que tomar esta bebida orgánica disminuye los niveles de triglicéridos y azúcar en la sangre. Además, tiene efectos protectores para otras enfermedades como el cáncer. Tiene un compuesto muy específico que hay en pocas frutas, y ese compuesto es metabolizado por la flora intestinal. Entonces sabemos que favorece la flora intestinal buena, y además se metaboliza en un compuesto que es activo contra cánceres hormonodependientes, es decir, de próstata, cáncer de próstata y cáncer de mama. El producto se comercializa en la Feria Orgánica de San Rafael de Escazú. Sin embargo, los investigadores, con el apoyo de la Agencia Universitaria para la Gestión de Emprendimiento de la UCR, AUGE, trabajan en las etiquetas y el empaque de la nueva bebida, para ofrecerla al público con el nombre de la marca CIGUA. ¡Gracias!